En los últimos años Medellín se ha convertido en un destino soñado para muchos, sin embargo detrás del turismo ideal para la ciudad se esconde otra realidad, una problemática en urbanización que está transformando el rostro de la ciudad, hablamos de la gentrificación. La gentrificación es un término que cada vez suena con más fuerza en las calles de Medellín, inclusive en redes sociales internautas expresan su descontento con los incrementos de los precios en diferentes sectores económicos, ¿qué impacto tiene realmente en la vida de sus habitantes? Nos adentramos en esta problemática para entender sus implicaciones. Era un apartamento amplio, era directamente con el dueño, pagaba un millón cien, luego ese apartamento pasó para otra dueña, la dueña le subió un millón quinientos, luego la dueña le quería subir más y me dijo, necesito poner el apartamento con una inmobiliaria, quiero que te vayas de aquí, me dio tres meses para irme. La afluencia masiva de turistas en la ciudad ha generado que este fenómeno urbanístico afecte la calidad de vida en antioqueños que al igual que Lorena Robledo, sufren por los inalcanzables costos en las viviendas, lo que los obliga a desplazarse de los lugares donde residen habitualmente. Esto sin contar los problemas de convivencia que pueden generar algunos extranjeros que ocupan viviendas a través de plataformas de arrendamiento.